¿Te voy? ¿Cómo viviste el día de hoy, el día de este banderazo, movilización? Mirá, el día de este banderazo, lo que yo vi me pareció bastante débil, no me pareció un banderazo hasta donde yo vi que fue tipo siete y media tarde, etc. ¿Hubo en otros o como más gente, es verdad? Sí, pero mirá, la verdad que yo, desde que empezó la pandemia, las manifestaciones fueron manifestaciones difíciles de calcular. ¿Por qué? Porque como eran manifestaciones con autos, con poca gente, vos podías llenar la 9 de julio entera. Pero vos calculabas, mirabas los autos y te das cuenta que eso con 5.000 personas en los autos y ha habido manifestaciones, no sé, el cierre de campaña de Macri, por decirlo bien, tenía 400.000 personas. Claro, claro. Entonces cuando algunos medios decían masiva manifestación o masivo banderazo, yo decía, seguramente ese banderazo representa el sentir de un sector muy importante de la población, pero en términos de concurrencia no me parecía tan masivo. Y me parece que lo que vimos hoy ratifica eso. Los banderazos han sido expresiones de un sector, que tendrá razón en algunas cosas, en otras no, pero es un sector muy extremo de la oposición. Y me parece que eso se vio, que su representación numérica hoy fue bastante chiquita, agregándole que tenía alguna pequeña dosis de falta de responsabilidad, porque era ya ni siquiera en auto, era presencial, unos con otros en un momento de pandemia, con lo cual me parece que en estas imágenes se ve muy bien, que había muchos claros, me parece que como expresión de manifestación popular en la calle, en la Argentina ha habido otras más importantes. Eso no tiene nada que ver con si el gobierno tiene consenso hoy en la sociedad. Digo, cuando se convoca una marcha lo que se logra es esto, y no es una expresión muy contundente. Está muy claro. ¿Cómo lo ve a Alberto Fernández? Y esta es una mala semana para analizarlo, porque esta fue una mala semana para él. Es una semana en la cual el gobierno, nada, incurre, produce un escándalo. Yo trato de pensar en la historia de la democracia desde el 83 para acá, es muy difícil encontrar. Yo pienso, para mí el indulto a los excomandantes fue un escándalo tremendo. La tragedia de once por los datos de corrupción que hubo previos y las advertencias previas fue un hecho de corrupción y muerte tremendo. Los bolsos de López y la idea de que en el medio de una pandemia con 50.000 muertos, con la gente angustiada por lo sanitario, por lo económico, por la incertidumbre del futuro, lleguen las vacunas y en los más altos del poder político se reparten entre amigos y aliados políticos algunas de ellas y no quiero pensar qué hubiera pasado si no hubiera hablado de más Verbisky. Es un escándalo realmente tremendamente degradante, terriblemente duro, que la sociedad mira perplejo y lo que yo veo en la reacción del presidente, veo dos momentos. Un primer momento donde actúa enérgicamente y que califica el hecho como deplorable, injustificable, le pide la renuncia a un amigo, a Ginés González García, baja del avión a dos amigos legisladores que se habían inoculado la vacuna, difunde la lista de los 70 beneficiados por el Poder Ejecutivo Nacional en este caso, ahí nos enteramos hasta dónde llega la mancha, y la verdad que se hubiera terminado ahí y se hubiera mantenido en el discurso, esto es deplorable, estamos avergonzados, pedimos perdón, a partir de ahí vuelve una reacción de político tradicional, pequeño, en la cual hay un vaivén donde empieza a traer la culpa a los medios de comunicación, la justicia, recuerda hechos de corrupción en la época de Macri, de supuesta corrupción, y lo recuerda de manera muy torpe, quizá estaba muy cansado en México ese día, pero en lugar de decir el vaciamiento del correo, dice el vaciamiento del Congreso, en un momento dice, cuando define la tragedia de Lara San Juan, dice, un ministro envió un submarino para que mueran 44 personas, no dijo, salió un submarino y murieron, sino lo enviaron para que mueran 44 personas, y después va a Chapeyú, y ahí hay un momento realmente muy impresionante, que en otro contexto sería gracioso, porque va a homenajear el nacimiento de San Martín, y empieza a hablar contra los medios de comunicación, y el vínculo que hace es, San Martín no tuvo que lidiar contra las editoriales, los medios de comunicación y las redes sociales, o sea, como San Martín no tuvo que lidiar, tuvo la ventaja de no tener que lidiar contra Majuli, Babi y Chicopar, entonces... Quiero decirles una cosa, ¿no? Ernesto, además de ser un excelente periodista, es psicólogo, entonces él tiene esa capacidad, por eso me interesaba mucho, fue la pregunta, de analizar lo que significan las palabras, con este contexto conductual, que es impresionante, ¿no es cierto? No, a ver, yo lo que veo ahí es un presidente tironeado, entre, en principio un método muy habitual, que yo no critico, es un método, cada político, algunos tienen métodos lineales, métodos combativos, el método de Alberto Fraezo, es un método más pendular. Sí, sí, muy pendular. Claro, de repente dice, expropiamos Vicentín, de repente sale de ahí, y espera que el tiempo, y de repente el tema no está más, y así pasa con retenciones, pasa con la relación Cristina, con la justicia, en muchas cosas pasa eso. Eso, insisto, para mí estoy definiendo un método, una forma de proceder, no estoy criticándolo, estoy contando. Describiendo, estás describiendo. Ahora, ese va y ven, en ese contexto, porque cuáles son los intereses involucrados, el interés, la perplejidad de la sociedad, y supongo que en algún lugar del mismo, quiero creer que en algún lugar del mismo, y eso lo hace proceder respecto de, bueno, pide renuncias, difunde los datos, baja gente del avión, y después el interés del círculo afectado por esto, y de su sector político, al cual se dirige en su segundo momento, y me parece que en ese segundo momento, donde empieza contra los medios la justicia, en un momento dice, nos hacen discutir cosas que no son importantes. Sí, 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 sí. Y yo creo que en eso, en otro contexto, él puede tener razón, muchas veces nosotros, los medios de comunicación, hacemos que se discutan cosas que no son las cosas importantes del país, y el medio, el debate político de los medios de comunicación, hay un momento que se hace muy tóxico, eso es cierto, ahora esta semana no. No, claro. Esta semana los medios hablaron de un escándalo que es aberrante, y entonces yo hubiera preferido, si me parece que ese tironeo, lo tiene el tironeado, se contradice, porque si por un lado es algo injustificable, entonces no le puede echar la culpa, ahora echar las dos cosas al mismo tiempo, lo veo muy confuso, muy tironeado, y con una escala de valores que no me queda clara en esto. Y te pregunto, vos escribiste aquel libro fantástico en el 2009, ¿qué les pasó? Sí. ¿Qué pensás que le pasó a Alberto Fantán? Porque no es el que vos conocemos, y no siquiera significa eso, así que todo fue coherente, él tuvo su paso por el kirchnerismo, pero en un momento él se dio cuenta, en el 125, que había un error, se fue del poder, eso se ha hecho para, y tuvo una visión muy crítica de Cristina, y dijo, no volvemos para hacer eso. ¿Qué le está pasando? ¿Qué pensás? Mirá, yo te voy a decir lo que yo tiendo a creer, seguramente después Daniel va a hablar y va a decir, no estoy de acuerdo con lo que dice Ernesto, no sé qué. Yo de verdad creo que Alberto Fantán es un tipo democrático, es una persona que cree en la democracia, creo que, y creo que en todo el tiempo que estuvo fuera del kirchnerismo, lejos de Cristina, él, Bill Maybarra, Gustavo Vélez, este, no sé, Lozardo, este, muchos, Felipe Solá, incluso Sergio Massa, todo lo que no fue kirchnerista y que peleó y que batalló políticamente contra ellos, a veces ganando, a veces perdiendo, discutían tres cosas, una es una orientación económica, decía, tiene que ser más moderado, hay que entender que no se puede ahuyentar a los inversores, la relación, otra una orientación política, no puede ser que haya el culto de la personalidad y la consecuencia que había en la época del kirchnerismo, y la tercera cuestión es la cuestión de la corrupción. Para ganarle a Macri, o por la oposición que ellos tengan, Macri en un momento se dan cuenta que se tienen que unir, y se produce una pelea donde él, por un lado, como presidente, tiene que ser representante de lo que él era en esos años y dar esa pelea, y cree que esa pelea lo vincula mejor a la sociedad que el vínculo que tiene el kirchnerismo, pero por otro lado, no puede dejar de representar al kirchnerismo más duro, porque si no, se le rompe la coalición. Y en ese drama, en ese drama político, personal, de que es una cosa, es la otra, tienen que ser las dos, por los momentos le habla a la sociedad, por los momentos al kirchnerismo, por los momentos protege a Cristina, por los momentos no, y ahí se producen todas estas discusiones, me parece que, bueno, de ahí surge, de esa contradicción, un movimiento pendular que por momentos hace que el gobierno sea muy latoso, muy difícil de entender hacia dónde va, pero que al mismo tiempo es permeable a, no sé, la mirada que tiene la sociedad, o el sector independiente de la sociedad, y eso hace que, por ejemplo, uno pensaba, la acusación más fuerte del sector más duro del macrismo era, vienen por la venganza, vienen por la persecución, vienen por, vienen a robar, y vienen, era venganza, impunidad, y la verdad es que hoy, porque la justicia se plantó, o por lo que fuera, impunidad no hay, se ve que están todos condenados, menos Cristina. Ahora, es muy importante lo que vos decís, porque el tema de la impunidad, claramente Cristina llega al poder buscando eso, ¿no? Pero no lo logra. No lo logra. Ahora, al contrario, logra lo contrario, porque ya sí, hasta el momento va a condenar, efectivamente, pero está el poder que dice, voy a hablar el lunes de la reforma judicial, porque esto no puede más ser así, este es un, a vos te sorprende, porque es un mensaje, contradictorio, entre los jueces que dicen, nosotros estamos, y una amenaza permanente, a querer violentar esa dependencia. No ha pasado, Nelson, pero no es que no ha pasado. No ha pasado porque no pueden o porque no quieren. Y yo creo que una parte no pueden y otra parte, dentro de ellos hay una discusión. Y, de hecho, Cristina, cuando fue la reforma judicial de Alberto, con la cual yo no estoy de acuerdo, para mí, toda la agenda judicial del gobierno, desde el discurso de apertura de la sesión extraordinaria de la asunción de Alberto Fernández, hasta hoy, es una estrategia equivocada, que no tiene que ver con las prioridades del país, y que todo gira alrededor de la impunidad. Ahora, dicho esto, no han podido mover jueces. No es que, casi han designado a alguno, pero, digamos, siguen las mismas cámaras, los mismos tribunales, etcétera, y la verdad que han designado a algunos, que a uno le puede gustar más o no, pero la democracia, el poder político, tiene incidencia de la designación de jueces. Así funciona la democracia. Trump, antes de irse, designó una jueza conservadora en la Corte Suprema, en tiempo récord. O sea, es lógico que pase eso también. Vamos a compartir todo el programa. Y usted, doctor Daniel Sanzay, ¿cómo lo ve? Me parece que es un gobierno con una gran debilidad en lo institucional. Lo de Formosa no es una cosa totalmente ajena al espíritu y al modelo de país. No olvidemos que el presidente estuvo en Formosa poco después de haber asumido y lo presentó a Infran como un gobernador ejemplar. Es imposible creer que él ignorase las características del gobierno de Infran. Por lo tanto, debo necesariamente asociar lo que es la provincia de Formosa con el modelo de poder que está en la cabeza del presidente. ¿Esto significa que usted cree que hay una búsqueda de cooptación del poder judicial? ¿Que esto está en el proyecto como tal? Pero no tengo la menor duda. Acá hay un plan de impunidad que se ha puesto en marcha desde el primer día que asumió la nueva administración. A partir de un gobierno que no es el gobierno de Fernández sino que una mutación constitucional, presidencialismo devino en vicepresidencialismo en abierta violación al artículo 87 de la Constitución que dice que el poder ejecutivo es desempeñado por un ciudadano con el título de presidente de la nación. Acá esto se modificó de facto y quien gobierna no hay duda que es la señora de Kirchner. No es Alberto Fernández y hay permanentemente un trabajo para lograr la impunidad. Desde el momento en que se designaron a los titulares de los órganos de control empezando por Zannini Zannini un hombre que es el abogado del Estado el que debe precisamente asesorar al presidente y a los ministros para que tomen sus decisiones dentro de la legalidad sin embargo está procesado por varias causas por defraudación al Estado. Es algo inédito e insólito y en los demás organismos pasa algo semejante. Fíjese usted en la oficina anticorrupción su titular Félix Croce ha decidido renunciar a la denuncia de los delitos o los supuestos delitos cometidos por la administración Fernández. Entonces esto es clarísimo hay un trabajo de zapa a diario de tratar de destruir pruebas de tratar de trasladar jueces de designar jueces como el caso del doctor Boico que es el abogado de la vicepresidente que podemos y de parril y que podemos esperar de alguien que evidentemente más allá de su idoneidad técnica no la presenta en cuanto a imparcialidad. ¿Te impresionaron esos nombramientos? Porque eso es un elemento muy objetivo y a mí me decepcionaron yo no hubiera esperado eso. Mira yo preferiría que los jueces sean personas sobre las cuales no hubiera ningún tipo de sospecha de alineamiento con nadie. Pero yo también me cuido de no magnificar los problemas porque uno cuando ve hechos que no le gustan puede tomar de un hecho una regla y teñir de eso todo lo que pasa o decir esto no me gusta pero pasan otras cosas y entonces uno puede tener un análisis me parece más amplio. Este es un país donde gobernando el peronismo en este momento se ha condenado Lázaro Báez se ha condenado a De Vido se ha condenado a Vudú son hechos que son históricos para la Argentina es decir este país desde que asumió Alberto Fernández no se ha desprocesado a nadie cuando asumió Macri a los 15 días fue desprocesado la cantidad de jueces que se movieron y se designaron ante el macrismo eran decenas y una a ver se emitieron dos decretos para designar jueces en la Corte Suprema en todo el periodo donde gobernó Macri hubo detenciones sin condena incluso en periodo electoral que fueron vergonzosas yo no lo he visto en la historia democrática argentina eso nunca y creo que no lo voy a volver a ver y entonces me doy cuenta que la discusión institucional argentina es más amplia de lo que afecta a este gobierno ahora si vos me decís me gusta que designe el abogado de Cristina como juez me parece horrible me parece horrible vos me decís que creo que piensa distintos sectores del gobierno de cómo enfrentar el poder judicial Cristina lo dijo categóricamente la independencia del poder judicial es una rémora de la revolución francesa y hay que abolirla hay que cambiar eso no me parece que sea el mismo pensamiento que Alberto Fernández pero me parece que Alberto Fernández con las agresiones a la corte a mí me desilusiona a mí me parece que es un enfoque horrible pero me parece que no tiene ni el número ni la voluntad prefiero la visión de Sergio Massa en ese sentido que dijo acá la justicia tiene que fallar el gobierno tiene que gobernar y el poder legislativo tiene que legislar veo las cosas de una manera más compleja que la que ve Daniel que por ahí tiene razón él tampoco daría la vida por mi percepción tampoco me parece que gobierne Cristina la última antes creo que digamos las cosas Cristina ha hecho manifestaciones muy potentes de desagrado con la marcha de las cosas y ha tenido ha pedido renuncia del ministro que no se produjeron me doy cuenta que hay una tensión ahí que por el momento se impone Cristina por el momento se impone Alberto Fernández y por el momento están de acuerdo no sé cómo se va a definir yo tengo una visión más dura pero lo vamos a discutir otro día con Ernesto pero por supuesto que es fantástico pero no quiero que te vaya sin también una palabra de la oposición porque obviamente la oposición también está en juego en esto yo soy muy crítico de muchas cosas de la oposición mira yo tengo que decir lo que yo espero de la oposición para mí el gobierno de Mauricio Macri en lo económico fue realmente una calamidad creo que fue se tomaron medidas irrespetuosamente que afectaron muchísimo los intereses la vida cotidiana de la gente sobre todo la gente más humilde y no escucho una reflexión no autocrítica porque eso es lo de menos sino en qué cambiaría su acercamiento económico si llegara el poder me parece que para la oposición siempre es más fácil porque se agarran los defectos de un gobierno se los magnifican eso hacía el kirchnerismo con Macri se dice que es una dictadura cuando estamos a ver ofende el sentido común ni lo era la de Macri ni lo era el gobierno de Macri ni lo dice este gobierno se dice y así es la democracia está bueno que la oposición haga esas cosas ahora me parece que en términos de nombres el gran desafío que tiene la oposición para el futuro es 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 saldar el tema económico y después hay dos sectores yo respeto más la oposición más moderada la oposición dialoguista para pedirle al gobierno que dialogue tiene que haber una alternativa el gobierno está difícil para derogar empezó en un contexto de diálogo y ahora hay una cosa de operación política contra Rodríguez Larreta permanente que me parece horrible la verdad que no no estoy de acuerdo me parece que deteriora la democracia lo que más me preocupa hoy Nelson de esta semana es que la convicción democrática de los argentinos ha sobrevivido a muchos desastres que hicieron sus dirigentes yo no tiraría tanto del hilo si hacemos cosas como la vacuna en algún momento la Argentina va a dejar de ser democrática porque se va a hartar de la dirigencia y si el presidente es confuso es errático es pendular cuando pasa algo tan grave y la verdad que no es bueno para la gente y no es bueno para la democracia Ernesto Tenemann qué placer tenerte aquí para mí también siempre tenemos un diálogo de largos años de largos años cuando estuvo acá en esta casa además muchos años que lo honró estoy esperando tu libro el libro sobre la salud de los papas que va a ser un éxito monumental esta semana te va a llegar así que Ernesto Tenemann un gran periodista una persona honesta un ciudadano un demócrata ¿sí? pero no es bueno para la salud de los papas no es bueno para la salud de los papas lookouta a la salud de los papas no es bueno para la salud de los papas y así que loitors de los papas seMA t Gracias.